¿Qué es la denuncia de la violencia familiar? Sí, 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 de violencia familiar, así es. Son frecuentes, son frecuentes. ¿Relacionados todos a maltrato? Es que la violencia familiar no solo es físico, también es psicológico, ¿no? Entonces, y no solo es de mujer a varón, también es de padres a hijos o hijos en colegios, o sea, tenemos un universo grande con relación a la violencia familiar. La violencia no únicamente la van a cometer los padres, también los docentes o centros educativos con las famosas contravenciones, ¿no? Entonces, en todos estos ámbitos nosotros lo que estamos es para respaldar a la ciudadanía cusqueña y que recurra a nuestras instituciones si es que se siente afectada en sus derechos. ¿Estas cifras son altas? Son altas. Porque estamos apenas de un mes y un día. Son altas. Lo que pasa es que tengan ustedes en cuenta que muchos de estos casos que nosotros tenemos a veces no se judicializan, solo llegan a nivel de comisaría, ¿no? Estoy hablando de un universo general, entonces hay que invocar que ante casos de violencia familiar la persona debe continuar hasta el final, no permitir que ese acto quede únicamente en un disculpas y que al final podamos después lamentar ese hecho más adelante con un famoso feminicidio, ¿no? ¿De estos 200 casos en su mayoría son maltratos hacia las mujeres? No, están entre maltratos a las mujeres, incluso mujeres a varones o padres a hijos. Nosotros siempre hacemos actividades descentralizadas. Hemos estado en Anta, hemos estado en Paucartambo, en Espinar, en Sicuani y Chumivilcas. Esta sería la segunda vez que vamos allá a Chumivilcas. Y estamos yendo por una razón importante, no solo a dar a conocer los derechos de la ciudadanía, sino además también para la inscripción del registro de víctimas de esterilización forzada, porque tenemos conocimiento que todavía hay un grupo que no se ha inscrito.